Sigue avanzando el Adviento, va madurando este sentimiento de espera, espera del Señor que siempre nos trae cosas, nos trae mensaje de una iluminación perenne, fundamental. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, de los versículos 2 a 11. Estando Juan el Bautista en la cárcel, oyó hablar de las obras mesiánicas realizadas por Jesús. Entonces mandó a unos discípulos suyos a preguntarle, ¿Eres tú el que debe venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió, Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos recobran la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, resucitan los muertos, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Dichoso quien no se decepciona de mí. Cuando ellos se fueron, empezó Jesús a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿A un hombre vestido delicadamente? No, los que se visten delicadamente están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿Qué fueron a ver? ¿A un profeta? Sin duda que sí. Pero yo les digo, mucho más que un profeta. Es de él, de quien dice la escritura, yo envío a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Les aseguro que no ha nacido de mujer nadie más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tercer domingo de Adviento. La espera se va haciendo más cercana. La espera va abriendo más y más la ansiedad nuestra. Porque queremos salvación, necesitamos salvación. ¿Y qué nos dice Jesús? Que Él ha venido a traer un mundo nuevo. Que Él ha venido a dar vista a los ciegos, a los que estamos ciegos, para ver el bien. Que Él ha venido a curar a los paradíticos, porque no nos movemos, porque no actuamos para el bien. Que Él ha venido a quitar la lepra, es decir, esa llaga que va carcomiendo nuestra vida, que se llama el pecado. Y además de eso, que en efecto, se producen muchas veces curaciones, que son realmente de un valor estupendo para la esperanza. Por eso, nosotros, como Juan Bautista, sonreímos al escuchar aquello, porque decimos como el Bautista, en efecto, es el Mesías, en efecto, es el Salvador anunciado. El Mesías es aquel que ha venido a salvarnos. Por eso, en este tercer domingo de Adviento, estamos invitados a que la esperanza brille, a que la esperanza no decaiga, a que la esperanza esté adornando nuestro caminar. Esa esperanza que está simbolizada en el pino, en el arbolito de la casa. Esa esperanza que está simbolizada en el pesebre que estamos ya prestos a hacer. Y así nuestra vida va cada día floreciendo en esperanza y en amor. Señor, como Juan el Bautista, nosotros, con esa respuesta tuya, estamos suficientemente felices, porque sabemos que en ti está la verdad y de ti irradia la vida. Nos bendiga el Señor, nos ilumine para esta Navidad, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.